Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Wiptic Tutorial. En el episodio de hoy, voy a estar mostrando cómo cerrar la sesión de su aplicación GoWiz. Así que vamos a sumergirnos en el vídeo sin perder mucho de nuestro tiempo. En primer lugar, abre la aplicación GoWiz desde tu cajón de aplicaciones. Una vez que termines en la página principal de tu cuenta GoWiz, sigue adelante y toca el botón de menú en la esquina superior derecha. Ahora, usted será capaz de ver varias opciones que aparecen en la pantalla. Solo tienes que ir a la parte inferior de la página y podrás ver esta opción de cierre de sesión. Simplemente pulsa sobre ella para cerrar sesión en la aplicación GoWiz. Pero recuerda que debes recordar la credencial o el tipo de inicio de sesión que seleccionaste previamente al registrarte en GoWiz para poder volver a tu cuenta cuando quieras. Así es como puedes cerrar sesión fácilmente en la aplicación GoWiz. Si el vídeo te ha resultado útil, danos un pulgar hacia arriba. No olvides suscribirte al canal pulsando el botón de suscripción. Pulsa también el icono de la campana para no perderte ninguna de nuestras próximas subidas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!